Gracias por la posibilidad de hablar. No estaba contemplado, yo no lo pedí. Sí, a la Fundación le pedí que nos invitara a los senadores y por eso vine también junto con otros. Ya que me ponen en este brete, creo que yo recuerdo a Bernardo por tres criterios de vida. El primero, su capacidad de reconocer los errores, que lo ha mencionado aquí Viragay. En ese mismo lugar, directo, allá, en el fondo, el día 22 de agosto discutíamos de pie, varios, acerca de votar o no el voto que definitivamente fue el llamado al acuerdo de la Cámara del día 22, que fue tan mal interpretado. Y a eso, solamente una frase respecto al hecho mismo. En estos días, lamentablemente, se vuelve sobre el tema de qué pasó, cómo estuvimos los demócratas cristianos en el golpe, etc. Además de inútil, lo que se ha dicho, creo que se equivocaba. La democracia cristiana nunca estuvo por el golpe. Lo que sí pasó es que el diablo metió la cola y las conductas de todos nosotros terminaron siendo extrañas, bizarras. Bernardo no sólo se equivocó, reconoció su error, perdón, sino que además toda su vida fue siempre contrario a lo que aquí se ha señalado con tanta certeza, contrario a todo régimen militar, a todo régimen de dictadura, a todo régimen que fuese contrario a las libertades. Permítame, yo lo recuerdo en tres cosas. La primera, él vivía como hablaba, él hablaba como pensaba. esa línea de conducta vital de él fue para nosotros excepcional, presente permanentemente. Lo segundo, no era un hombre fácil para las directivas del partido, pero él siempre decía que en su partido, y eso es verdad, había que conducirse de la siguiente manera. en lo básico, en lo fundamental, en lo esencial, unidad, en lo que era no tan esencial, sino más bien de carácter político, libertad, pero también siempre fraternidad y respeto. ¿cuánto quisiéramos que de repente Bernardo llegara por aquí y se sentara en esta silla? También, él vivió muy claramente una cosa que siempre nos decía. si tengo una duda en la ley que voy a hacer y si tenemos dudas en cómo aplicar las normas legales o los proyectos, debo preguntarme a quién favorece. Si tengo dudas y no puedo resolverlo, tengo que preguntarme a quién favorece. Si la discusión es entre el rico y el pobre, me quedo con el pobre. Si la discusión es entre el poderoso y el débil, no dudo, voy a estar siempre con el débil. Y la tercera expresión de vida con que nos conquistaba los que éramos más jóvenes en aquel momento era esta sensación de que él creía honestamente que la única manera de construir una sociedad libre, a su vez libertaria, humanista, digna de ser vivida, era que el pueblo estuviera organizado y que ese pueblo estuviera con fuerzas políticas progresistas y que con esa manera lográsemos actuar de una manera coherente. me alargué más de lo que usted me pidió. Pero es que hay también que transmitir una cosa que no es histórica. No es histórica. Bernardo fue nuestro hermano mayor para muchos los que estamos aquí. Para otros que habían hecho su política en conjunto tiempo antes es su hermano. Para nosotros fue también nuestro padre espiritual. Muchas gracias. Aplausos